En los últimos meses el tema de la reelección ha ocupado la palestra pública. Dirigentes políticos de los partidos han externado posición ante modificación o no de la Constitución para abrir paso a la reelección. Este viernes, ciudadanos consultados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionados si están o no de acuerdo con una reelección de Danilo Medina, expresaron. Claro, yo estoy de acuerdo, que se quede, porque ese hombre ha hecho muchas obras buenas y para allá está trabajando los campos, principalmente con los profesores y con todo el mundo. Estoy de acuerdo con que Leonel vuelva al poder, Leonel Fernández Reina. No, estoy de acuerdo con un cambio de gobierno, porque ya es un trujillismo lo que tenemos aquí. Bueno, mi hijo, para mí el que gane está bien, pero Danilo Medina trabajó muy bien, pero hoy tiene algo malo. Porque no han podido controlar esto de las mataciones, los robos, la delincuencia muy grande. Cuando controla el pueblo que siga, si no puede controlar que se vaya. Con la de Danilo, ni con la de nadie, no a la reelección. No estaría de acuerdo, porque va a suceder lo mismo que está sucediendo para allá, para ahí, para ahí, que están peleando, pero que venga Danilo y que venga cualquiera, como quiera, vienen a robar y todo. No estoy de acuerdo. Imagínense, de todos modos, ellos hacen lo que quieran y modifican la constitución. ¿Qué uno va a hacer? Uno no tiene la palabra. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, queremos el PRM ahí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.